Muy bien, el libro, si me ayudan las cámaras por favor, Captura de un senderista rojo, Feliciano. Este libro contiene las versiones más exactas redactadas por sus protagonistas durante este hecho, durante este hecho que significó la captura de Feliciano y con esta captura también una página terrible, dramática, que enlutaba muchos hogares peruanos, familias de soldados, que su vida la entregaron en favor de la pacificación y la tranquilidad de todos los peruanos. El general de brigada de ejército peruana en retiro, don Eduardo Fournier Coronado, principal protagonista de este hecho, está esta mañana con nosotros. Un antes, un después de la captura de Feliciano, general Fournier. Un antes, cómo era el Perú antes de la captura de Feliciano y cómo es el Perú después de esta captura, en donde hay una confrontación que pareciera nos quiere llevar al pasado con todos estos hechos que vienen sucediendo en el BRAE y que muchos no quieren ni hablar. ¿Cuál es el antes y cuál es el después, según su opinión profesional, general Fournier? Mire, tenemos tantas cosas que decir. Lamentablemente me viene a la memoria el recuerdo de una frase del fallecido Augusto Pinochet que dijo, felizmente los peruanos tienen mala memoria, se olvidan de todo. Se refería, lógicamente, allá por los años del año 70, 75, en que el Perú estuvo en condiciones de hacerle frente a los dos vecinos, nuestros enemigos potenciales, y con 3 a 1, 5 a 1, digamos, en la potencia combativa relativa, y no lo hicimos, por equimotivos. Chile no tenía absolutamente nada, estaba en la lona, en los años 70, 75, y disimularon su frontera con tanques enterrados, camuflados. La aviación del Perú tomaba fotografías y veía que toda la frontera había organizado su defensa. Cuando terminó la tensión, se comprobó que no eran tanques verdaderos, eran tanques de cartón, eran tanques de triple y pintados. Entonces, si hubiésemos actuado nosotros, si hubiésemos ido hasta el otro extremo, hubiésemos recuperado muchas cosas. Sin embargo, no lo hicimos. Entonces, Pinochet dijo, mire, felizmente que los peruanos tienen mala memoria, no se acuerdan lo que hicimos nosotros en 1879. Entonces, acá tampoco no quisiéramos que el pueblo peruano olvide los años haciagos en que el Perú fue asolado por estas hordas subversivas, terroristas, de Sendero Luminoso y del MRTA. Hablamos del año, del 17 de mayo de 1980, en que Sendero Luminoso inició su mal llamada y el inicio de la lucha armada, hasta el año 2000 prácticamente. Entonces, del año 80 al 90, pues ha sido una década terrible, que los jóvenes del Perú no se acuerdan ahora. Por eso digo, los peruanos tienen mala memoria, no quisiéramos llegar a ese extremo de comparación. Pero eran unos años que no había seguridad interna, los coches bombas, los apagones, muertes por todo lado. Ayacucho era una barbarie tremenda, no por las Fuerzas Armadas, sino por acción de los terroristas. Las Fuerzas Armadas, ¿acaso derribaron torres? No. ¿Volaron puentes? No. ¿Quemaron cooperativas? No. Fue el terrorismo de Sendero y del MRTA, los secuestros del MRTA. Ayacucho era pues una población, una tierra de nadie, tomada, no había. Y yo quiero aclarar acá de que cuando atacó Sendero Luminoso y el MRTA, no lo hizo contra el Ejército, ni con las Fuerzas Armadas o la Policía. Atacó al sistema democrático. Los peruanos, representados por el presidente en este momento, ¿cómo se defendieron? Con sus Fuerzas Armadas y con su Policía Nacional. Porque es uno de los deberes que tenemos la Fuerza Armada de preservar el orden, la libertad, la tranquilidad del pueblo peruano. Y años después, la ironía, ¿no? Los terroristas salen libres y a estos valerosos soldados y policías, más los ronderos, están presos. El presidente, el expresidente del Comité Autodefensa de Ayacucho en esas épocas, Esteban Quispe Campos, está detenido en Yanamía por defender a su pueblo. Lo inaudito. El terrorismo, la subversión, fue derrotada por las Fuerzas Armadas, por la Policía y por el pueblo peruano en su conjunto. En esa época, el pueblo representado en sus Comité Autodefensa y sus ronderos. Las rondas campesinas. Las rondas campesinas, sí. Sin esa gente, no lo hubiésemos podido hacer. Como que ahora yo también vuelvo a plantear de que la solución del BRAE no es militar ni policial. La solución del BRAE es política social, mi querido Oscar. Y el Estado no lo está haciendo. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Conozco bien el tema del BRAE, que es otra situación. Como cuando apareció el terrorismo, jamás le dio la clase política, el calificativo, que de verdad... Eran terroristas. Eran terroristas. Los calificó de avigeos. Es decir, a la clase política, se le paran los pelos de punta a hablar de estos temas. Claro, en la época fue del fallecido presidente Belaunde, cuando le dijeron los servicios de inteligencia de que había ya inicios de subversión, dijo no, con su ministro de la Jara, me parece, de esa época. Dijo no. Son avigeos. José María de la Jara. José María de la Jara. Y al director de la policía Balaguer, me parece, lo enviaron afuera. No, Rincón. No, no, de la policía Balaguer en esa época. Lo cambiaron por decir eso. Y miren lo que pasó. Y lo que nos dejó Belaunde, y después el primer gobierno de Alan García, que no diga que no, con Alan García creció el terrorismo tremendamente el 85 al 90. ¿No es cierto? Entonces, usted me pregunta, antes y después. Antes, esos años que estamos narrando, del año 80 al 90, pues, fue terrible. Y a la cabeza de esto estaba el cabecilla principal, Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Alias Presidente Gonzalo, mal llamado. Y también, en el otro lado, Víctor Alfredo Polay Campos, ¿no? Entonces, esos años, en que el Perú era tierra de nadie, fuimos declarados país inelegible, nos cortaron los créditos internacionalmente, no valía turismo, no valíamos nada, nada. Entonces, bueno, pues, tuvo que entrar un gobierno con mano dura en este sentido, de la lucha contra el terrorismo y las fuerzas armadas, con la Policía Nacional, y su ronderos, los comités de autodefensa, pudo contener el terrorismo. Entonces, la época brava fue con Abimael Guzmán, y Polay. Cae Abimael Guzmán el 12 de septiembre de 1992, y queda, queda al mando de estas huestes terroristas, Óscar Alberto Ramírez Durán, camarada Feliciano, ¿no? Sendero, con la captura de Abimael, se parten dos, la línea oportunista de derecha, que eran los seguidores de Abimael, que estaban por un acuerdo, un supuesto acuerdo de paz, y la línea liquidacionista de izquierda, que quedó al mando de Feliciano, que se le llamó Sendero Rojo. Por eso el título del libro que dice Feliciano captura de un senderista rojo, ¿no? Porque ese era el sendero rojo que quedó violento, violentísimo, ¿no? Y después de eso, Feliciano, que queda número uno, antes del 2000, la tarea, yo era jefe de la dirección contra el terrorismo a nivel nacional en el EXIN. Tengo la suerte de, bueno, yo soy de la especialidad de infantería de los comandos y el primer general del arma de inteligencia también. Y estuve encargado de la lucha contra el terrorismo a nivel nacional en esos años, ¿no? Y me tocó la tarea, la ingrata para unos y la grata tarea para nosotros de la captura de Óscar Alberto Ramírez Durán, camarada Feliciano, el número uno de sendero en ese momento, el más temido de sendero, más que el mismo Abimael. Según dicen, Abimael nunca empuñó una pistola, ¿no? Y eso me lo dijo Óscar Alberto Ramírez Durán cuando fue capturado, lo capturamos entrando a Huancayo, después de un año y medio de seguimiento, cuando le saco el pasamontañas en el avión y hablamos unos momentos y le digo, ¿y qué hacías acá? ¿Para qué venías a Huancayo? Y me dijo él, yo venía a liberar a Huancayo. ¿Y con qué? Las armas, porque ya nos encontramos sin armas. En el momento santo se había enterrado lo último que tenía su pistola, una granada, un binocular a las cinco de la mañana enterró antes de subir al micro y los días anteriores fue dejando ya todo su armamento que en el libro consta la recuperación de una buena cantidad de armas y de explosivos. Entonces, cuando le pregunta, pero con la mano vacía, sin armas, y él me contesta, me dice, los grandes líderes comunistas nunca hemos usado una pistola. Mao Zedong nunca utilizó la pistola. ¿No? El presidente Gonzalo tampoco. Yo tampoco, dijo este Feliciano, ¿no? Esos son momentos de la captura. Amigos,